Y lo de mi madre, lo de mi madre, yo no me anuncio al lado de lo que tengo ahora. Ahora está mi novia todo el día detrás. Recoge la habitación. Recoge el salón, recoge la cocina, pon la lavadora, vas a la basura. Me voy a darme un poquito de tregua. Joder, que no, para tanto. No, mierda. Si ya no tengo vida social, ya no salgo. Es que en casa se está muy calentito. Que yo la primera vez que me dijo mi novia era sobre... Mira, hoy, que es sábado, nos vamos a quedar en casa aquí tranquilamente, con la mantita en el salón, viendo la tele. Yo dije, cojonudo, porque yo lo que oí, mi cerebro, lo que procesó, fue algo así como... Mira, hoy no hace falta que salgamos. Hoy va a haber sexo sin necesidad de tu táctica de acoso. Pero qué va, que estuvimos viendo la tele. Con la manta hasta aquí que parecíamos momias. Que yo lo flipé, ¿eh? ¿Que siguen echando informe semanal? Sí, que sí, que sí. Es verdad. Una cosa exagerada. Se hace con la convivencia... Se pierde... Sí, mucha magia. Se pierde ahí, ¿no? Vamos. Yo me acuerdo, una de estas veces de las primeras, que me despierto así... Estaba yo... Me despierto, abro los ojos y... ¿Qué es esa cosa llena de pelos que hay a mi lado? No me habré acostado con chihuaca. No, no, es que estaba así en peina. No, no, no. ¡Wow! Y un día... Un día... Esto llama a San Iker Jiménez y se acojona. Un día entro en el baño... Nada más salir ella... ¡Joder! Un olor... Un olor... Pero... Que tenía forma y todo, ¿eh? Era como la nube negra esta que salen perdidos. Me agarró así de cuello. Y casi me asfixio, ¿eh? Qué mal rato lo pasé. Vamos, que ya... Ya no miro ese culito con los mismos ojos.